En esta liga es bastante particular porque es bastante exigente, la rutina hay que hacerla. Al principio, conociendo un poquito la liga, conociendo un poquito los pitchers de cada equipo y es lo que me he venido concentrando, como lo vengo diciendo, no me siento un novato porque he jugado bastantes años por una trayectoria que he tenido en Italia y eso es lo que me ha ayudado a madurar como pelotero, que se juega fin de semana a fin de semana porque es difícil tomar 8, 7, 10 turnos a semana y esperar el otro fin de semana y eso se trata de hacer los ajustes rápidamente. Esto es una liga que se juega a diario, es mucho más fácil hacer los ajustes que tiene más oportunidad.